¡Familia muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Caps con Daniel. Estamos parlando de un nuevo episodio de la serie de este pedazo de Parma. El día de hoy continuamos con a Carlo Ancelotti aquí en Segunda División, sufriendo bastante, pero yo creo que también disfrutando mucho del camino, ¿no? Así que, señores, hoy a muerte ya empezamos con partidos. Encuentro inicialmente contra el Modena, que va por debajo nuestra, y con cambios que hay que hacer, que me habéis dicho que probablemente los cambios vengan un poco al hilo de que, pues, estamos entrenando sin descanso entre semana. Luego tenemos día de reposo y día de recuperación pre y post partido, pero sí que es cierto que, pues, pues, eso, entre semana estamos un poquito más a muerte. Pero, bueno, es lo que hay. Estos chavales son italianos, están curtidos en la batalla y tienen que demostrar su nivel, ¿eh? Que se dejen de tonterías ya, ¿eh? Así que, familia, vamos a darle caña al plantel. Aparentemente está bien, pese a un par de ellos que hemos cambiado porque estaban a los cansados. Encuentro contra el Modena, vamos a ver qué tal, chavales. Partida importante per entrambe. C'è tanto público, obviamente. Vedremo chi tornerá a casa con un bel sorriso stampato addosso. La squadra è già in campo, si attende solo il fisco dell'arbitro. Tutino. Posizione interessante. C'è spazio per lui. Ha sfoderato una parata al su. Las ocasiones de solito se tramutano un gol, Pierre. Esta volta, però, el portiero ha avuto la meglio. Occhio, perché no es finita. Vamos ahí. Me estáis diciendo por cierto a ese chaval que le tenemos que intentar fichar para que se quede en el equipo. Podría ser una opción interesante, ¿eh? Sani Maquia ha subido un punto o dos desde que hemos empezado la partida con él. Y la verdad que, oye, es jovencito y tal. También me habéis comentado que estuvo en el Zaragoza jugando. Fue cedido por la Juve, ¿puede ser? No lo recuerdo, pero bueno, parece que nunca llegó a encontrar su hueco. Y aquí, de momento, está demostrando su valía. ¡Qué bolazo, chaval! Grande Tutino. Ahí estamos. Es el 2-0. Ahí estamos. Grande Buffon. Grande possibilidad. Palla que es uscita de poco. Puó portar el pallón de atrás del metro. Cross, sbintado. Grande Buffon. Gracias, dunque, por el acción. Hanno due gol da recuperar. Provaron a far girar palla per trovare lo spazio per concluder el reto. Puó andare nello specchio. Cross, verso el centro de la área. Intervento, así, así, occhio. Pallón invitado. Atención aquí. Venga, va, va, va. No pasa nada. El Cagliari. Si sblocca, dunque, el match. 1-0 al 69. Gracias por el aggiornamento. Puntual y, como siempre. Vamos, portero. Y activo el portiero su la confusión de prima. Ha impedido el pallone de entrar con un gran intervento. Se ha revestado el gol del pari. Qué buena. A la palla buena. Nah, otro rollo, chaval. Otro rollo. Qué golazo. Esto se gana, equipo. Vamos ahí. Empezamos como envía con un pedazo de resultado. 3-1, por cierto. Supongo que la Veri está escuchando durante el partido y la previa al partido. He puesto comentaristas italianos. No tengo ni puñetera idea italiana, pero no sé. Creo que le puede dar un toque divertido, ¿no? Al contenido, en función de donde estemos jugando, pues poner unos comentarios u otros, ya que al final estoy, pues, callado, centrado en la partida para intentar estar full concentrado. Y creo que, pues, el toquecito de los comentaristas de fondo le da su rollo, ¿no? Estamos decimoterceros ahora. Jugamos contra el decimosexto, creo. Que, como veis, pues lleva 4 puntos, una ganado, una empatada o 3 perdidos. Nosotros poco a poco vamos remontando un poco el vuelo. Eso sí, tenemos un partido de menos respecto a los que están por arriba. O sea, que en caso de ganarlo nos pondríamos con 10 puntos y nos podríamos colocar en torno a la cuarta, la sexta posición, que no está nada mal. Así que, señores, a remontar el vuelo, a darle caña a esta gente, pero antes con los cambios que nos vamos, ¿no? Con el panic que viene un poquito justo, meto por ahí a Grassi. Al final, ya os digo, con el cansancio, se están hinchando jugar aquí prácticamente todos los jugadores. Sé que eso en verdad es bueno, eso me mola, tío. Que tengamos... Por eso le he puesto como regla o, digamos, en los ajustes recomendados en las reglas de la serie. Os lo he colocado porque creo que si jugáis así le da el toque, ¿no? Tenéis que tener más banquillo, tenéis que rotar más. O si queréis, ¿no? Si queréis jugar con los jugadores hechos polvo, cada uno caga lo que quiera, ¿no? Pero me refiero que al final, pues, el juego te obliga a tener que cambiar más y eso mola porque es fútbol real al fin y al cabo. Nunca pueden jugar siempre los mismos, ¿no? Así que 3-4-1-2 de la rival. Vamos a por ellos y a ver si ganamos el segundo. Ay, tío. Y fue un time finishing verde y todo. Ay, qué pena. Qué bien, Andrea. Va, va, nos vamos. Nos vamos. Nos fuimos. En corto. Se vino. Qué jugar, tío. Nah, estamos volando, ¿eh? Qué bien ahí ese robo, tío. Qué paradón. Grande bufón. ¡Vamos! Pues ya estaría. Golazo de Inglés que le estoy sacando en todos los partidos y en las segundas partes, como digo, suelo hacerlo bien y en este caso mete un golito que nos da ya la victoria. Puedo simular directamente y avanzamos a ver qué tal. En teoría, pues eso. Cuarto, quinto, por ahí. Cuarto, ¿eh? No está nada, pero que nada mal. Recordad que el objetivo que nos han marcado este año es lograr ganar la liga. Que no el ascenso por play-offs, sino ganar la liga. O sea que, bueno, habrá que ver qué tal. Y nos llega el último informe adjunto de canteranos, de los cuales ya veo que hay dos opciones bastante buenas. De aquí nada. Uy, uy, uy. Uy, ese último, chaval. Uy, ese último que acaba de llegar, loco. Oh my God. 64 de media, tío. Es 10. Bueno, pues ya está. Yo me estaba pensando si... Es que es una locura, tío. Pierna mala 5, tío. Filigranas 3. Me estaba pensando si efectuar la compra o no del chaval este, el que está cedido. Pero es que con lo que acaba de llegar, tú verás, ¿no? Tú verás, ¿no? Hay que ponerle de extremo izquierdo, en teoría, aunque podría jugar de lo que le diera la gana realmente a este hombre. Le voy a poner como extremo izquierdo, que son dos semanas. Perfecto. Le voy a subir ya al primer equipo. Ya estoy tardando. Y por parte del resto, pues bueno, ahí veis un poquito cómo van los que han llegado. SD que ya teníamos. Longo también le teníamos. Espósito. Es un MCO. Un MCO que no usamos. En plan esa posición me refiero. Quizá le pongamos cambiar a SD porque tiene buen tiro. No es muy rápido. Pero quiero que de SD igual dos semanas. Ahí está. Podría ir bien, ¿eh? Luego tenemos un lateral derecho. Rafael Jordano. También puede ser central. 1,69. Es muy bajito para ser central. Quizá le vea. No tiene mal pase. Tiene mal tiro. Y tiene muy buen físico. Tiendo en cuenta que no es tampoco muy rápido. Yo creo que para MCD podría venir muy bien, ¿eh? Le va a poner directamente por ahí. Yo creo que le va a subir la media incluso. Luego está por aquí Romeo que es un MC que ya veis que se le ha ido a la mierda todo el tema del potencial. Sinceramente, teniendo la media que tiene y el potencial que tenía creo que lo mejor era quitárselo de en medio. Y luego tenemos a este otro que estamos cambiando para MC, ¿no? Bueno, pues cositas. Lo que vamos a ver es directamente el potencial del que acabamos de subir al primer equipo. Aquí le tenemos. Ferri, Vincenzo Ferri, toda una joven promesa, chaval. No, este tío la va a romper, ¿eh? Este tío la va a romper. Yéndonos a la plantilla, ya os decía yo que me hacía falta un jugador de banda más en el equipo y probablemente en invierno pudiéramos llegar a traer algo. Pues, señores, bienvenido Ferri al barco, ¿eh? El primer canterano que se mete ya con más pie, digamos, en el primer equipo respecto a Poli, ¿no? Que ha entrado más pues un poco para rellenar y este Ferri pues irá entrando en dinámica. O sea, la idea realmente es que sería ponerle ya, tío. Pafundi está muy descontento. No sé muy bien el motivo en realidad de por qué está tan descontento. Ah, no sé si se querrá un nuevo contrato o algo. Es que no sé qué hacer, tío, con Ferri, ¿eh? Me encantaría ponerle ponerle desde ya. Es un jugador que tiene potencial para crecer y tal. En las segundas partes irá jugando. Además, yo creo que veis al entrenar como estamos entrenando realmente toda la semana tiene la estructura positiva también esta gente. El potencial no se le va a ir a la mierda. Yo creo que irá creciendo y en cuanto adelante o pille a Colosho le cambia y ya está, ¿no? Y Sanimakia pues le vamos a colocar en principio pues como reserva en la zona de las bandas. Lo que haría probablemente es ficharle, tío. No sé. Me apetece quedármelo en realidad. Tenemos dinero. Son 5 millones lo que tenemos ahí en el banco. Así que yo creo que podríamos llevar a cabo la compra si no nos pide demasiado dinero, ¿eh? Como otros lo habéis pedido queréis al tío este en el equipo. No está mal, como digo, de media. Ha subido un puntito ya. La movida es que este hombre es que me va a pedir un puesto muy importante. Quiere ser clave, tío. Es un poco la parte chunga, ¿no? Y a nivel de estadísticas... Ah, ya tiene el cambio de posición, por cierto, ¿eh? A nivel de estadísticas, a ver, muy rápido no es, tampoco tiene mucha aceleración, tiene algún que otro rasgo, pero tampoco es que sea una locura. Me gustaría traérmelo, pero es lo que os digo. O sea, yo creo que se va a acabar queriendo pirar en un futuro. Pero bueno, oye, el tiempo que dure pues duró igual, ¿no? Vamos a intentar negociar la compra. A ver si no nos pide mucho dinero esta gente. ¡Guau! Valor del mercado 4 millones. Y yo le iba a ofrecer un millón y medio, ¿sabes? Nada, nada. Es imposible. Es imposible. Es imposible fichárselo. Lo van a repescar en invierno. En invierno ficharemos otro extremo, chicos. La movida sería ir cerrándolo ya en realidad para que no salga excesivamente caro, ¿no? Porque si no, luego va a empezar a chetarse el valor y se puede complicar. Y realmente, en la plantilla, a nivel de cantera, no tengo por aquí a nadie de banda que pudiera llegar a convertir ahí arriba y demás, ¿no? No. Así que, bueno, me lo voy a pensar. Igualmente, darme opciones ahí en comentarios. Vamos a empezar a traer, ¿vale? Porque no tenemos mucha más pasta para esa zona del campo, ya sea para la derecha o para la izquierda. Como suplente reserva porque Ferri, al tener 5 de pierna mala, le podemos rotar para cualquiera de los lados, ¿no? Partido contra el Benetzi a este encuentro tiene pinta de ser más complicado. Buah, venga ya. Mira cómo están los jugadores, tío. Lel. Bueno, pues hay que rotar. Vamos a cambiar por aquí Peña. Sircani le convoco por aquí. Madre mía, tú. Bueno, pues Colpani por Grassi. Bisoli por... Este hombre de aquí también. No tengo más centrobampistas. Igual me va a hacer falta traerme otro centrobampista más si puedo. Voy a colocar a Ferri por este lado y Zanimakia me lo llevo también convocado de banquillo ahora. Hacía falta ese... Ese extremo reserva y la verdad que viene bien. Y quizá haga falta otro centrobampista más. Tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Creo que nos vamos a fichar otro medio centro, ¿eh? O sea, igual tenéis que pensar en un medio centro y en un extremo que nos dé la pasta con unos 5 millones aprox. Tened en cuenta que igual Estevez sale en invierno, ¿vale? Porque ese chaval en realidad no es muy mayor, 26 años. Y a Ansaldi no creo que lo fichen con 36 y a Chichizola con 32. Acabándoles el contrato no creo que tampoco les vayan a fichar, ¿no? Así que bueno, igual por Estevez podemos sacar un millón en torno a 6 millones. Yo creo que como mucho, mucho tendríamos para esos dos jugadores unos 3 millones por cabeza, ¿vale? Así que dadle ahí vueltas a ver qué podemos hacer porque creo que ambos vendrían muy bien. Uno de ellos, como digo, por la salida de Sanimakio que va a ser 100% salida en invierno porque ya sabéis que las sesiones si no les pones como titulares pues el equipo que lo tiene cedido se cabrea, ¿no? Nah, es tuya, Ferri. Ojo, y le pronuncian el nombre y todo, ¿eh? Ahí está Vincenzo Ferri. La va a romper, tú. Sal, al portero, sal, 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 sal. Vamos, Buffon, enorme. Qué golazo, chaval. Venga, hombre, Buffon, que tú ya te las paras, tío. Ferri. Nooo. Ay, Ferri, al menos. Tío, no. Tío, Buffon, loco, ¿qué te pasa, loco? Venga, espabila, hombre, abuelo. Vamos. Venga, va, va, se remonta. Tutino. Ferri. La madre que lo parió, Ferri. Por Dios, mete ya una. Qué buena. Se viene, se viene. Se viene. Es que están jugando increíble. O sea, cuando le da la máquina por jugar bien, olvídate. Final, tío, qué pena, ¿eh? La verdad que el Venecia es un equipazo. O sea, tenían por ahí, entre otros, a Serizet. O sea, realmente en la segunda división italiana hay un montón de jugadores de renombre a nivel europeo, ¿no? Hemos jugado igual de bien que ellos, yo diría, tío. Incluso hemos ganado la posesión, tirado lo mismo, pero es que todo lo que han hecho prácticamente ha acabado en gol. Una pena, pero bueno, oye, es parte del fútbol. No se puede ganar siempre, así que, bueno, aceptamos la derrota y a seguir hacia adelante, ¿no? Por aquí nos viene Buffon y Ferri, que soñaba ahí con la oportunidad Ferri. Así que, bueno, seguimos, como digo, que viene por ahí el palermo, chaval, ¿eh? Ojo que viene un rival, un rival bastante serio ahora. Andrea quiere jugar. Y el rival que está colocado octavo. Está justo un puesto por encima nuestra. Hemos caído en la novena posición tras la derrota contra el Venecia. Partido veremos ya en el siguiente episodio, señores. Like, comentario, muchas por el apoyo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!